En una noche marcada por la vuelta de Gastón Pereiro, que fue presentado ya oficialmente como la última incorporación de Nacional, Sielinski otra vez aprueba Nacional versión 2023 frente a Belgrano. El arranque Juan auspicioso por esta jugada que termina con el 1-0 a los 3 y medio. Tres minutos y fracción, se enciende Nacional por izquierda, Pabunde se elabora, lo que continúa Gigliotti. Lo que suma en la triangulación Monseglio. Vean, la pide como para él, pero como le queda atrás toca de zurda y ve venir a su compañero que define muy pero muy bien. Pero no tardó Belgrano en empatar a los 8 minutos. Ortigosa lo va a encarar a Boca Negra, lo desaira de esa manera y la jugada termina en el segundo palo después del desvío con la definición de Pablo Vegetti que ponía la igualdad. Como conclusión en Nacional en el primer tiempo, le faltó fútbol, creación, que con un socio a Diego Rodríguez todavía no lo encuentra. Claro, viene Pereiro, habrá que ver dónde lo coloca. Problemas por los laterales en Lozano y en Almeida y desajustes en la saga central. No solo por esta jugada donde Boca Negra queda desagrado, sino también por no ver al argentino. Después Nacional corrige algo en el segundo tiempo, pero antes la pasa mal de nuevo. Sí, una muy buena triangulación por derecha, el cabezazo de Vegetti y en dos tiempos Salvador y Chazos, que hoy fue titular en lugar de Roget, se quedaba con la pelota. Ganó siempre el 9 de Belgrano, cuantas veces quiso. Lozano no llega, Boca Negra lo mira, la pelota ya había superado y estaba bien. Anuera que jugaba por izquierda en la saga. Segundo tiempo, un error en la salida del equipo cordobés. Rígola con el arquero, queda corto, llega primero Ramírez y después Zavala, que engancha ante Lozada, termina no sé si demorando en definir y desde atrás lo aborta el peligro, el propio zaguero Rígola. Está muy bien ubicado, se desploma Zavala, que jugó mejor cuando pasó de doble 5 al medio. No estoy diciendo que esa sea solución, digo que se sintió más cómodo de un Zavala que igual. Física y futbolísticamente está por debajo de cómo terminó el año pasado. El pase largo para Lucas Morales. Morales llega primero que el arquero, que duda, lo ataca la pelota, la espera. Y en definitiva, Lucas Morales, que estaba en cancha desde el arranque del segundo tiempo, terminó de esta manera colocando el 2 a 1 de Nacional a los 16 del segundo tiempo. Es bueno el pase, pero mejor la definición. Toca de primera y llega, Nacional en largo, salteando la mitad de la cancha. El gol de Morales de buenos minutos. Y Nacional tiene la chance de liquidar el partido. El pase de Cándido. Ramírez pica, tiene espacio para correr. Llega Rígola a molestarlo y termina definiendo al cuerpo de Rosada en un momento en el que Nacional, parecía Juan, podía liquidar el partido. Lo molesta justo. El pase de Cándido es muy bueno, hacía pocos minutos que estaba en cancha. Cándido empezó a retroceder después de la salida de Almeida, pero primero arrancó jugando por izquierda y como externo. Este era partido. No fue. Y bueno, sobre el final viene este gol. ¿Quién? Vegetti, la figura que tuvo el equipo cordobes. Una falla en el cálculo de Montiel. Llega muy libre, espaldas suyas. El goleador de Belgrano. Controla de derecha, desfile de zurda. Nada que hacer para hechazo. Y a cinto minutos del final, Belgrano llevaba la definición de la Copa Juan Carlos Mameli a los penales. Y los penales, otra vez como vos planteabas en el partido, terminan con victoria ajena, con victoria a visitar. Sí, para los uruguayos la sexta definición, puntualmente la tercera de Nacional. Ninguna, ni Nacional ni el resto, consiguió llevarse la victoria. Dos de los penales. El primero de Belgrano de García adentro. El empate de Ramírez. Acá llega el segundo de Révola. Dos a uno Belgrano. Ya Lucas Morales va a tener la chance de empatar y termina en las manos del arquero. Ahí empieza de Moronosa la chance Nacional, aunque este penal, que da en el vertical, le da otra chance. Exactamente. Y la aprovecha, porque Montiel empata la serie con esa definición ajustada. Estaban dos a dos, pero se va a generar el desequilibrio acá. Con esta definición primero de Pereira. Y con la posibilidad que desperdicia en el botín derecho, Boca Negra. Le dan la chance otra vez a Vegetti, que no la va a perdonar. Y Belgrano se lleva la Copa Mameli. Dos a dos al cabo del 90 en definición por penales. El propio Juan Carlos Mameli entregó la Copa.